El alcalde José Cortés dio el banderazo esta mañana en los bajos del Palacio Municipal de Progreso para empezar con el programa de descacharización para combatir enfermedades como el dengue y el chikungunya. En punto de las 9 de la mañana, el primer edil acompañado de integrantes de la comuna, encabezaron una ceremonia donde se hizo una atenta invitación a la ciudadanía para unirse a este programa de salud pública. Estoy consciente que no podemos descuidar ni un momento la salud de los progreseños, ya que este gran esfuerzo que realizamos para poder culminar exitosamente estas jornadas se debe a la suma del trabajo de todos. De esta manera, se espera que la comunidad progreseña tome la iniciativa de formar parte de esta recoja de cacharros en todo el puerto, a fin de evitar la proliferación del mosco transmisor de las enfermedades ya mencionadas. Cabe destacar que en esta campaña participarán unidades del ayuntamiento, volquetes del sindicato de transportistas y de la empresa Ocean Green. Sobre el programa ya mencionado, el coordinador de ecología, Arturo Quesada Pech, nos comentó lo siguiente. El operativo de descacharización 2015 consiste en sacar los cacharros de las casas de las zonas vulnerables de progreso. Estamos hablando de la calle 41, 39, 37 y 35 se agregó esta vez. Vamos a empezar desde la gasera, pero en la parte de la gasera que no hay esas calles es la 29, la 31, la 33 hasta llegar a la calle 46. Y ahí de la calle 46 nos integramos a la 35, 37, 39 y 41. De ahí vamos a abarcar hasta Héctor Victoria. ¿Cuántas unidades participan en el operativo que arrancó el día de hoy con el alcalde dando el banderazo, José Cortés dando el banderazo el día de hoy? Son 23 unidades, son 12 del ayuntamiento, 10 del sindicato de transportistas y la góndola que buenamente la empresa Ocean Green nos está apoyando. ¿Cuántos desperdicios y cacharros esperan recolectar en la campaña que inició el día de hoy, coordinador? Un aproximado de 40 toneladas de cacharros. ¿Qué es lo que la gente va a poder tirar? Cubetas, latas, botellas, inodoros, bateas, restos de lavadoras o secadoras, todo recipiente que retenga agua. Nada de colchones, sofás, basura, palmeras, nada de eso. Porque eso ya se encarga el sindicato de recolectores para la disposición final de eso. ¿Basura de caza no se va a aceptar? No, no se va a aceptar. Esto nada más reiterar es como parte de la campaña para combatir el mosquito del dengue y del chingungu ya. Así es, realmente para eso se está haciendo, para tratar de que no se vuelva epidémico. O sea, controlar la larva del mosco ya se está batizando también a la par. En las comisarías ya se está igual descacharrizando. Falta la batización en las comisarías para que a partir del lunes o martes ya se empiece la fumigación en todo progreso y comisarías. Con imágenes de Óscar Pérez, Jesús López.